Esta mañana fueron detenidas cuatro personas en el Parque Fundadores por encontrarse ingiriendo bebidas embriagantes en este importante espacio turístico, lo cual está prohibido según puede leerse en varios anuncios. Esto forma parte, explicó el Policía Tercero de la Policía Turística, Juan López, de los recorridos permanentes que los uniformados realizan para recuperar este espacio para las familias y los visitantes. Dijo que uno de los principales problemas que enfrentan con estos amantes de la botella es que utilizan este espacio no solamente como cantina, sino también como un baño al aire libre. Un grupo así de tomadores, porque en esta área no hay baño, ya cuando están tomados pues se le hace fácil, estás haciendo su necesidad en frente de la familia y es donde se ocasionan las riñas y aparte dejan el poco de basura, no limpian su área donde están consumiendo bebidas alcohólicas. Ese es el problema que tenemos por acá, pero poco a poco se ha ido logrando recuperar este espacio. Pese a esto, señaló el elemento de la Policía Turística, poco a poco se ha logrado disminuir esta problemática en este importante espacio al pie del portal Maya, donde prácticamente todo visitante acude para tomarse la foto del recuerdo. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García.